Gloria a Dios Dios les bendiga a todos en esta tarde Estoy muy alegre de estar con ustedes, muy privilegiado de este gran honor hermanos La verdad, así honestamente me siento indigno, verdad, de este gran privilegio que Dios nos da De poder predicar el Evangelio Quiero decirles que no hay honor más grande para una persona que predicara Jesucristo Eso es una cosa grande Porque todo lo que usted ve se acabará Un día todo terminará Pero el Señor permanecerá para siempre David no sé de qué manera lo vio y él dijo Los cielos se enrollarán como un pergamino Pero tú permanecerás para siempre Y tus años nunca se acabarán En esta hora yo me siento muy alegre de poder compartir con ustedes en estos dos días Esperamos de que sean de bendición, verdad Hemos estado orando Sobre todo por los que nos visitan Hemos estado orando por usted Hemos estado inclinados delante de un Dios que salva y liberta al ser humano Pidiendo por su alma, pidiendo por su salvación Y en esta hora esperamos en el nombre del Señor que se lleve el regalo más grande Vamos en esta hora a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 5 Y vamos a leer del verso 12 al verso 15 Lucas capítulo 5 versos del 12 al 15 Muy bien Bendito sea el nombre de Jesús Si lo tiene nos ponemos de pie ya la última vez antes de sentarnos por un buen rato Evangelio de Lucas capítulo 5 versos del 12 al 15 Lo tienen todos hermanos Vamos a esperar a que todos lo tengan Gloria a Dios Bendito sea Dios Muy bien Si usted no tiene Biblia Oiga con atención lo que dice la palabra de Dios Sucedió que estando él en una de las ciudades Se presentó un hombre lleno de lepra El cual viendo a Jesús Se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo Quiero, sé limpio Y al instante la lepra se fue de él Y él le mandó que no dijese nada a nadie Si no ve, le dijo Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación Según mandó Moisés para testimonio a ellos Pero su fama se extendía más y más Y se reunía mucha gente para oírle Y para que le sanase de sus enfermedades Puede sentarse en esta hora y oramos Ahora le voy a pedir su mayor atención Esta próxima quizás media hora Espero no entretenerlo mucho Hermanos La condición de una persona llena de lepra Era una condición bastante difícil Quiero hablar de esto en esta hora Y es que cuando una persona tenía lepra No es que nacía leproso Sino que de repente Es como una enfermedad que se contrae Habían personas que tenían hijos Que tenían familia Y de repente aparecía una mancha blanca en el cuerpo En cualquier parte del cuerpo Y tenían que ir al sumo sacerdote Porque él era el único que podía declarar Si era una persona limpia o inmunda Entonces cuando la persona llegaba al sacerdote Y el sacerdote lo ponía ahí En una cuarentena de siete días Y veía que se iba extendiendo esa mancha Y se iba empeorando Él decía este hombre es leproso Lo vamos a declarar inmundo Inmediatamente Ese hombre ya no podía estar en casa No podía estar con sus hijos No podía estar con su familia Y se tenía que ir a uno de dos lugares Los leprosos vivían en cuevas o cavernas O vivían en el valle de los leprosos Uno de los más grandes estaba en Betania Entonces Este hombre abandonaba su familia O esta mujer Abandonaba su familia E inmediatamente ahora era un inmundo Y poco a poco la lepra Iba comiendo su cuerpo Fíjense en esto que le estoy diciendo Iba de repente Abarcando las manos Porque la lepra Siempre carcomía primeramente La cara La nariz La deformaba Y después las manos Y empezaba a caérsele Los pedazos de carne Los pedazos de hueso Era una persona Que se iba deteriorando Y se iba muriendo en vida Esta persona además de irse lejos Y de estar sufriendo esta terrible enfermedad Donde quiera que él iba Donde quiera que él iba Tenía que gritar Si veía a una persona sana Él tenía que gritar Inmundo Inmundo Para que los sanos Se apartaran del camino Donde él iba No podía tocar a nadie Porque podía morir apedreado No podía ser tocado por nadie Porque podía ser apedreado también Este hombre o esta persona Vivía una vida denigrada Quien quiere vivir de esa manera Quien quiere vivir alejado de sus hijos Quien quiere vivir en una vida miserable Diciendo que es inmundo Así vivían los leprosos La Biblia nos enseña Que Jesús estaba caminando en una ciudad Y un hombre se aparece Y le dice Si quieres Puedes limpiarme Y puso su rostro en el suelo Y el Señor le dijo Quiero ser limpio Y le tocó Y la lepra le dejó En ese mismo instante Ahora yo quiero que usted vea esto El leproso Este hombre en particular Imagínese la escena Él sabía que iba a morir Él sabía que tenía No sé cuánto tiempo de vida Entonces Si usted o yo hubiera sido Él Pensemos En lo que Él hubiera pensado En ese momento Me voy a morir Si me acerco a Él Siendo un rabino sano Me van a apedrear Si Él me toca O yo lo toco Me van a apedrear Esto no se puede Pero de igual manera Me estoy muriendo Que pierdo Con ir a Él Y que tal vez me sane La gran sorpresa De este hombre Es que Jesús de Nazaret Le tocó Y le sanó De la lepra Esa es la gran sorpresa Hay algo más terrible Que una lepra Se llama pecado Y yo quiero que usted Me oiga esto con atención El pecado Puede destruir Una vida inocente Convierte en asesino A un inocente muchacho De 15 años El pecado puede destruir Una vida Una familia Puede manchar Una generación entera No destruye solo al papá Destruye al hijo Al nieto Al bisnieto Y al tataranieto El pecado es tan terrible Que puede convertir A una persona digna Deporte Inteligente En un borracho Y después de eso Quitarle toda dignidad En una cantina Haciéndole que todos Se rían de Él Mientras Él se golpea Con las paredes Y hace el ridículo Y después de eso Lo deja inconsciente Y lo tienen que llevar Cargado hasta la casa Sin saber ni cómo Llegó hasta qué lugar Y despierta Lleno de raspones La cara Una persona Que tiene un posgrado O tiene un estudio Universitario Puede llegar a ser Una persona Adicta a la cocaína Ese es el poder Destructivo del pecado Y después de Quitarle la familia Y después de Quitarle todo lo que tiene Y quitarle la dignidad Y quitarle el valor Y desfigurarlo En esta vida Hunde su alma En el infierno Ese es el poder Del pecado La palabra del Señor Dice que para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Esto no es una religión Jesús murió en la cruz Y resucitó Al tercer día Con poder y gloria Entienda esto Una persona Que se envuelve En el pecado Es como una persona Leprosa Habían como cuatro cosas Que le sucedían Al leproso Y se las acabo De relatar En primer lugar El leproso Tenía que vivir Una vida miserable En una caverna Una persona Lejos de Dios No importa El estudio Que tenga No importa Cuantos hijos Tengan Y cuantos carros Tengan Y cuantas casas Tengan No importa Cuanto dinero Tengan en el banco Es un miserable Sin Dios No es felicidad Oiga lo que le digo Una vida Lejos de Cristo No es feliz Puede sacar Los billetes Y soplarse Con ellos Y darse viento Con los billetes Pero eso No le da La felicidad Al ser humano Aún los artistas De Hollywood Se quitan la vida En sus grandes mansiones ¿Sabe dónde está La felicidad? La felicidad Está en el corazón De todos aquellos Que reconocen Que Jesús Es el Hijo De Dios Ahí está La verdadera felicidad ¿Hay alguien Que es feliz Aquí en esta noche? ¿Hay alguien Que es feliz Aquí en esta noche? Fíjense que una vez Yo le pregunté Estábamos hablando Con mi mamá Mi mamá Conoció a Cristo Nosotros Éramos Muy pobres Y mi mamá Conoció a Cristo No solamente En medio de la pobreza Sino en medio De una vida Familiar Terrible Terrible Entonces Estábamos hablando Con ella Un día Que iba yo En el carro Con ella Y ella Me dijo Unas palabras Muy interesantes Ella me dijo Mirame Dijo Fueron los días Más terribles De mi vida Pero a la misma vez Fueron los días Más bonitos De toda mi vida ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Alguien puede Tener días Físicamente Terribles Pero a la misma vez Días gloriosos ¿Sabe cómo? Cuando el Hijo De Dios Cuando nosotros Conocemos a Cristo No importa Que vivamos En una casa Que se le meta Todo el agua Ni tampoco Que se vayan Las láminas Por allá No importa Que no haya Que comer No importa Que no haya Nada en la refri Pero cuando uno Tiene a Cristo Es feliz Coma o no coma Tenga o no tenga Este bajo un árbol O este en una mansión Uno es feliz Porque Cristo Vive en uno La gran pregunta De la vida ¿Es usted feliz? Así honestamente No me tiene que contestar Ni decirle a nadie ¿Es usted feliz? Déjense muy dentro De usted Estaba viendo La entrevista A un hombre Un hombre Multimillonario Hermanos Multimillonario Que le preguntaron ¿Es usted feliz? La pregunta es sencilla Y él rotundamente dijo Se quedó pensando Por un momento Y dijo No, no soy feliz ¿Y qué paradoja no? Porque hay muchas personas En el Caribe En Centroamérica En muchas partes del mundo En todo el mundo Por cierto Que dicen Yo fuera feliz Si tuviera otro esposo Fuera feliz Si tuviera otra esposa Fuera feliz Si tuviera más dinero Fuera feliz Si viviera en Estados Unidos Fuera feliz Si me volviera De regreso a casa Yo fuera feliz Y ellos ponen una lista De las cosas Que pudieran hacerlo feliz El problema es Que los que viven En el sur Se van al norte Y no hallan la felicidad El que no tiene dinero Alcanza a tener dinero Y no haya la felicidad Y así la lista Se va llenando Y nos damos cuenta Que el único Que da la felicidad Es Dios Es Dios Entonces lo primero Que el pecado hace Es que la persona Le hace vivir Una vida miserable Todos nosotros Aquí no hay nadie Que haya nacido Con la Biblia En la mano hermanos En algún momento Determinado Conocimos a Jesucristo Bendito ese día Que conocimos a Jesús Gracias a Dios Por su misericordia Entonces ese día Nuestra vida cambia Pero otra cosa Que el pecado hace Es que el pecado No te deja Disfrutar nada La persona Que vive lejos De Dios Ellos dicen Como quisiera Que llegara la mañana Y en la mañana Cuando llega la mañana Dice como quisiera Que ella llegara A la noche Y así se la llevan Tiene hijos No lo disfruta Tiene familia No la disfruta Tiene carro No lo disfruta Mencione lo que sea Tiene cama Ni duerme en ella Ponga la lista Puede comprar lo que sea Y comer lo que sea No se llena Ni duerme No es feliz El que vive lejos De Dios No es feliz Hay algo Que le hace falta Una vez me dijeron Hermano Puede ir a orar Por una persona Este muchacho Adoraba la muerte Y yo fui a orar Por él Y él me decía No es que no puedo dormir En la noche Me asustan Veo esto Veo lo otro Se fija Una persona Lejos de Dios No puede ser feliz Es imposible Pero cuando uno llega a Cristo Uno encuentra La verdadera felicidad Hasta se le olvida Lo que tiene Y lo que no tiene En el bolsillo Y aquellos hijos Que tanto había descuidado Ahora si los empieza a disfrutar Porque está sobrio Porque llega a casa temprano Porque no lo recogen allá Inconsciente en la noche No Ahora está en casa Disfrutando su esposa Su esposo Su familia Todo lo que el diablo Le quiere robar Dios se lo recupera Y hace que lo disfrute Todos los días Ah hermano Mire cuando una persona Está con Cristo Disfruta hasta el amanecer Disfruta el atardecer Disfruta dormir Disfruta despertar Disfruta comer Disfruta ayunar Todo lo disfruta con Cristo El carro que tiene Ahora si lo disfruta La familia que tiene Ahora si la disfruta Todo lo que el diablo Le quita al ser humano Porque mire El diablo es experto En quitarle el sabor De la vida A las personas Experto Tiene hijos lindos No los disfruta Tiene un buen hogar Tampoco Menciona lo que sea Una vida lejos de Dios No disfruta nada No disfruta la vida Que Dios le da No puede disfrutar Un amanecer Hay gente que se levanta Por la mañana En amargura Se ha fijado Dándole patadas A todo Hasta la mascota Sufre A todo Y las canciones Que pone Hasta le retumban Los vidrios No disfruta nada Buena mañana Ni un buenos días Una cara larga Ah pero con Cristo Si se disfruta todo Se disfruta la alabanza Se disfruta la vida Se saluda a los demás Hay una sonrisa En el rostro Porque nuestra vida Vive feliz con Cristo Jesús Esa es otra característica Del pecado El pecado no deja Que nadie disfrute Y mire La gente dice Mucha gente Ya vas para la iglesia Están locos ustedes Solo en la iglesia Yo he tenido miembros En la iglesia Por allá Que hasta los esposos O las esposas Les dice ¿Por qué no te llevas La cama mejor Y duermes en el templo? Solo ahí pasan ustedes Son una locura Ah Pero no vaya a ser Que juegue El equipo favorito Yo no sé los equipos De aquí De Massachusetts Pero por allá Estaban los Oakland Raiders Y los 49ers Y los Giants Por allá Y allá va la gente Pintada la cara Con grandes banderas ¿Se ha fijado? No hombre El freeway se detiene Se bajan hasta Hacer barbecue En el freeway No ellos No están locos Están cuerdo Y los equipos No les dan ni cinco Y no están dos horas Están hasta cinco horas Una tratando de entrar Otra tratando de estacionarse Otra gritando allá adentro Con sus camisetas Los equipos Ni siquiera los conocen Más hay uno a ti Que te conoce Desde antes Que tu mamá naciera Antes que tú estuvieras En el vientre De tu mamá Él ya te amaba Con amor eterno Hay uno Que está en este lugar Y te conoce Y no solo te conoce Te ama Como nadie jamás Se ha amado Y la gente sale De esos lugares Desgastada Sin dinero Cansados Otra vez al tráfico Del freeway Y a llegar a la casa Y que ganaron Nada Y lo peor es que El equipo favorito Pierde Hay uno que ganó Una gran batalla Por amor a usted En la cruz del Calvario Abrió sus brazos En una cruz Y derramó su sangre Y dijo Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Su nombre Jesús de Nazaret Y Él te ama Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama No importa cuánto Lo oigas En toda tu vida Jesús te seguirá amando Dios nos da La oportunidad De disfrutar Disfrutar la vida Disfrutar Estar sentados acá Disfrutar Todo lo que hacemos Fíjese que Cuando una persona Tenía lepra Esto es una Una característica Bien Un poco grotesca Pero déjeme Ponerlo en esta hora La lepra Se iba comiendo Y avanzando No solamente En la piel Sino que Entraba hasta Los nervios Y desensibilizaba El tacto De las personas Oiga lo que Le estoy diciendo Usted puede leer Los libros De historia Usted puede leer Los libros De medicina Y habían Personas Que vivían En comunidades De leprosos Que se les empezaban A caer los dedos Y no solamente Eso Sino como lo dije El rostro Se desfiguraba Y aquello Era tan grotesco Que aún Los roedores Y los animales Venían de noche A morderlos Y ellos No sentían Porque sus nervios Estaban muertos Eso era lo que La lepra hacía Y eso es lo que El pecado hace Con el ser humano Lo desensibiliza De Dios Se puede reír De Dios Sin tener Ningún temor Puede ver Todas las cosas De Dios Como algo Que no vale la pena Mas no sabe Que ahí está La vida eterna Oiga bien Lo que le estoy diciendo La juventud Se acaba La belleza Se acaba El dinero Se acaba Hace unos pocos Meses atrás Enterramos A un amigo Pastor Muy amigo De ahí tuvimos Que enterrar A mi suegro Me he parado En este último año Delante de dos Féretros Y no sabe Lo duro que es Y lo extraño Que es la muerte Porque la muerte No se entiende La muerte No se asimila A usted le dicen Que alguien murió Y todavía usted dice No lo puedo creer Porque no lo entiende Y con dolor Y lágrimas Yo me paré Delante de los Féretros Y ahí me di cuenta Yo Que de esta vida Uno no se lleva Nada No se lleva Las casas No le tiran Los fardos De dinero No le tiran Las cadenas De oro No se lleva Nada Ah pero entienda Esto Esos hermanos Que yo enterré Hace meses Me están esperando En una morada Eterna Jesús lo dijo Donde yo estoy Ustedes también Estarán Me voy a preparar Lugar para ustedes Nada No nos llevamos Nada Este día Va a quedar En el olvido Dentro de una hora Vamos a estar No sé Haciendo otra cosa Entienda La vida No es un juego La vida No es un asunto Como alguien me dijo Cuando yo tenía Dieciocho años Sabían que yo Era cristiano Y me dijo Este hombre Que ganaba muy bien En el banco Trabajábamos allí En un banco Y él me dijo Muchacho Disfruta la vida Me dijo Y yo le dije Que es disfrutar La vida Anda con novias Ten mujeres Me dijo Fuma Toma Disfruta Disfrutar Le dije yo Eso es disfrutar La vida Andar echando humo Como locomotora Por ahí Y que tal vez Me dio mi cáncer De pulmones Tomar Y después Estar inconsciente Eso es disfrutar La vida Si eso es disfrutar La vida Yo no quiero eso Saber lo que es Disfrutar la vida Despertarme cada mañana Y saber que soy amigo Del Dios de los cielos Y que él es mi amigo También Yo lo amo Y él me ama Aleluya Yo le hablo Y él me oye Yo le canto Y él escucha Mi alabanza Alguien dice Gloria a Dios Esta tarde Mire Esa desensibilización Que la humanidad Tiene delante De Dios Hoy Usted Está parado En una línea Muy delgada Delante De una generación Nueva Que se está levantando Una generación Que no teme A Dios Que no respeta Nada Que no quiere Nada con Dios Y esa es nuestra Aflicción Mire No crea usted Que la preparación De este culto De hoy Y el día de mañana Son cosas que se nos Ocurren Y venimos a perder El tiempo Aquí No Yo tengo Más de dos semanas De estar orando Por estos dos días Señor Ayuda A los que van A llegar No importa Quien usted sea Usted y yo Necesitamos de Dios Todos los días De nuestra vida No No hay día Que yo no le diga Señor Ten misericordia De mí Soy tan humano Como cualquier humano Me pinchan Me duele Carne y hueso Ah Todos necesitamos A Dios No hay una persona Que diga No pastor Déjeme arreglar Mi vida Y yo vengo Mañana Y mañana Me entrego a Dios Imposible No hay ser humano Que puede arreglar Su vida Y después Buscar a Dios No Ven a Dios Y deja que Le arregle tu vida Has probado de todo Ahora prueba a Cristo Y verás que Él no te va a fallar No te va a fallar Jesús de Nazaret Oh No te fallará Aleluya A mí No me ha fallado A mí No me ha fallado Mi Señor Y esto no quiere decir Que uno No quiere decir Que uno no pase Días difíciles Uno pasa días Bien difíciles Pero el problema Del mundo Es que no tienen Donde ir Y a donde se van Al bar A olvidarse De sus penas Pero no se olvidan Nada Al rato Despiertan Ahí están las penas Uno tiene a Cristo Y tiene un altar Donde llegar A orar Y ahí es donde Si se resuelven Las penas Y los quebrantos Hay un Dios Que resuelve Los problemas Oiga Hay un Dios Que resuelve Los problemas Sana a los enfermos Liberta a los cautivos Restaura matrimonio Cambia familias Entera Dios es Dios De dioses Rey de reyes Y Señor De señores Él puede cambiar Él puede transformar Además De la desensibilización Que sufrían Los leprosos Y que el pecador Uno de pecador También sufre Porque cuando uno Está lejos de Dios Entre más lejos Este Menos piensa Que necesita Dios Pero fíjense Que uno de pastor Tiene la oportunidad De orar Por gente Que está en los hospitales Muchas veces Estaba en hospitales En Honduras En México Me dicen A veces ando Visitando las iglesias Allá y me dicen Pastor vamos al hospital Está un familiar Un amigo Lo que sea Estaba en Costa Rica Y una hermana Me dijo Vamos a orar Por un amigo Este amigo Que ya tenía Tenía cáncer Entonces yo llegué A la casa La casa muy linda Un negocio Floreciente Camiones Entraban Camiones salían Con mercadería Y mercancía Para ir a vender Pero en la casa Entré a un cuarto Muy adentro Hermanos Había un muchacho Delgado 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 Como mi edad Solo se sentó En la cama Y no podía hablar Y uno no puede No puede hablar Ahí Mire Todo va a estar bien O esto y lo otro Y inventarse cualquier cosa Yo le dije A ese muchacho Óigame lo que le voy a decir Le dije yo No sé cuánto tiempo Le puede quedar de vida Dios le puede levantar Dios le puede sanar Pero también hay que pensar En la posibilidad Que tal Si se va a la eternidad Que tal Yo no puedo Venir y mentirle A usted Como se lo dije A aquel muchacho Se lo puedo decir hoy Y yo le dije Haga una oración Conmigo Le dije yo Para estar seguro De la vida eterna Solo cerró sus ojos Oramos Yo no sé Si él en su mente Y en su corazón Repitió la oración Y se entregó al Señor No lo sé Tal vez un día Lo llegue a saber Cuando esté con el Señor Pero en ese momento Yo salí de la casa A la semana Me dijeron Se fue Partió Se fue a la eternidad Así es la vida Así Rápido Se va Se acaba Se acaba Yo me estoy Desgastando Que hace Que yo tenía 15 años Iba a la iglesia Tenía fuerza Me levantaba Corriendo de la cama Que hace Que yo no Ni hablaba De enfermedades Y ahora Cuántas visitas Al médico He tenido Hasta operación Imagínese Así es la vida Rápido Se va Pero hay uno Que permanece fiel Hay uno Que es fiel Aleluya Con todos los Que le buscan Su nombre Es Jesús De Nazaret Él estará contigo En las buenas Y en las malas Él estará contigo En la cama De hospital Él estará contigo Cuando todos Te abandonen Él estará contigo Cuando nadie Te quiera Él estará contigo Cuando todos Te den la espalda Él no te fallará Los pastores Te podemos fallar Las iglesias Te podemos fallar Los hermanos Te pueden fallar La familia Te puede fallar Jesús no falla Jesús no falla Él está siempre Ahí con los brazos Abiertos Jamás Te fallará Después de Desensibilizar Desdibuja Esa imagen Perfecta Del pecado Esa imagen Creación De Dios Dios dijo Cuando creó Adán Hagamos a uno Conforme a mi Imagen Conforme A mi Semejanza Uno de los Afanes del Diablo Es destruir La imagen De Dios En el ser Humano Por eso Le llena De tantas Cosas Le mancha El cuerpo Es una cosa Terrible Lo que el Diablo Hace con El ser Humano A tal Grado Mire el Otro Día Yo veía Yo veía Las imágenes De cómo De cómo La droga Una de droga Terrible Terrible En este lugar Y yo veo Esas imágenes Pero no sólo Con la droga En todo lo que El ser humano Hace En todo lo que El ser humano Tiene Se va Desgastando Miramos nuestras Fotografías Y decimos Dios mío Cómo estaba yo Antes Estamos Desgastados Nos vamos Acabando Y en la cama De hospital Y en la cama De la Llegando a la Funeraria Nadie está Pensando En el dinero Que tiene Nadie Ni en lo bonito Que se ve O no se ve Cuando yo voy A orar Por gentes En el hospital Lo único Que están Pensando Es en Dios Y me dicen Quiero estar Bien con Dios Quiero estar Bien con Dios No Cuando uno Está joven Cuando uno Está joven Uno piensa Que es eterno Uno no habla De la muerte Porque la La muerte No es tema De conversación De nadie Nadie Habla de eso Pero sin duda Todos tenemos Que atravesar eso Entonces En nuestra vida Tenemos que entender De que Dios Es el único Que necesitamos En nuestra vida Para salir Adelante Antes Se veía Estados Unidos Como la Superpotencia Donde podíamos Ganar Mucho dinero Y donde Podíamos hacer Tantas cosas Y el sueño Americano Pero todo eso Se está acabando Tiroteos En un lado Tiroteos En otro lado Muerte Enfermedades Entienda Que delante De sus ojos Se está abriendo El telón Del apocalipsis ¿Por qué? Porque Jesús Lo profetizó Y le voy a decir Otra noticia Jesús de Nazaret Vuelve pronto A la tierra Él viene De nuevo Lo crea O no lo crea Todos Un día Estaremos delante Del Señor Todos Todos delante De Jesús Sin excepción Ahí estarán Dictadores Políticos Ahí estarán Emperadores Todos Todos estarán Delante De Jesús Nosotros Estaremos Delante De nuestro Creador Todos Nosotros Esta casa Y esta reunión No es para Otra cosa Sino Para meditar En Dios Y en nuestra Vida con Él No No es para Montar un show Y nos entretenemos Un ratito Y nos vamos No Es para Meditar En cómo Está mi vida Delante De Dios Si de veras Cómo está Mi vida Delante De Dios Hermanos Yo he hablado Con gente Que hoy está Y mañana Ya no está Eso es impresionante Eso no se entiende Eso espanta Hoy usted me puede Ver aquí Mañana puede Que ya no esté Así es la vida De efímera De corta De espejismo Hoy está Mañana No Entonces Delante De estas Cosas Que es lo Que más Importa En la vida Dios Eso es lo Que más Importa En la vida Que dará El hombre Por su alma Cuanto Dinero Va a pagar Nadie Está en la cama De hospital Diciendo Cuanto Dinero Quieren Para que me Den la vida Eterna El hombre Por su vida Da un millón De dólares Si quiere No ha visto Usted La persona Sale una Crema Y dice No yo voy A comprar Esa crema Y una cirugía Y otra Cirugía Y se compra La crema Estíralo Todo Y se lo pone En la cara Y nada Y se hace Cirugía Se ve Más joven Pero es que Igual Por dentro Está desgazado Polvo Eres Le dijo Dios A Adán Y al polvo Volverás Y eso Es palabra Del Dios De los cielos Que no puede Ser quebrantada Hoy En esta noche Usted puede Ser libre Del pecado Libre Del pecado Libre Del pecado Yo he hablado Con personas Y me dicen Pero es que Quien sabe Que va a ser Salvo Usted sabe Me dice No yo si Ah se cree Tan bueno Se cree Tan santo No yo soy Pecador Igual que cualquiera Pero yo creo En que alguien Pagó un precio Por mi El precio De todos mis Pecados Los pagó Jesús Y su sangre Tiene tanto Poder Que no solamente Me puede salvar A mi Puede salvar A mis hijos Puede salvar A mi esposa Puede salvar A mis hermanos A mamá A papá A quien usted Desea A quien usted Traiga Al camino De Dios Dios Lo puede salvar No hay pecador Tan lejos Que Dios No puede alcanzar No hay pecador Tan sucio Que la sangre De Cristo No pueda limpiar La sangre De Cristo Tiene poder Quiero Señor quiere Señor Señor Le dice Si quieres Puedes limpiarme Imagina la escena Si quieres Puedes limpiarme Señor Postrándose En el suelo Y el Señor Que era Santo El hombre Santo Caminando En la tierra Él si podía Haberlo Condenado Y lanzar La primera Piedra Y decir Aléjate Inmundo Pero en lugar De alejarlo La mano De él Le toca La cabeza Maloliente Que le parece Y quien Iba a pedrear A Jesús Si después Ese hombre Inmundo Se levanta Sano Con la piel De un bebé Nuevecita Que le parece Cuando todos Te desechan Dios no te desecha Dios te ama Y te seguirá amando Cuando nadie Da ni cinco Por nosotros Él derramó Su sangre Preciosa Cuando todos Desechan Al ser humano Dios les sigue Amando El gadareno El endemoniado Gadareno Es el muy ejemplo De eso Quien iba a dar Cinco centavos Por un loco Que vivía En los sepulcros Pues Jesús No dio Cinco centavos Él atravesó Todo el mar De Galilea Y llegó a la tierra De los gadarenos Gastó su tiempo Su energía Todo Para llegar Por una persona Que lugar Entienda Una vez Hace ya tiempo Ya ratito Estábamos aquí En Nueva York Se estaba levantando La iglesia En Nueva York Y sucedió algo Bien curioso Yo me fui a trabajar Con unos hermanos Un día de trabajo Dije yo Me dijeron Quiero ir a trabajar Si vamos Estuvimos haciendo cemento Poniendo unas fences Entonces estábamos Ahí de repente Llegó el momento De lunch Y estábamos Almorzando Y estaba un muchacho Ayudante Del hermano Que me invitó A trabajar Con ellos Empezamos a hablar Y lo que uno Más habla Es de Cristo Hermanos Y yo migre El Señor Le ama El Señor Porque no vamos A la iglesia Dios le ama Y me dijo Yo fui cristiano Me dijo Fue y que le pasó Le dije yo Como que fue No es que yo Me aleje de Dios Y ya no quiero Saber nada Pero y por qué Y empezamos La plática Y este Este hombre Me dijo Yo estoy esperando A que Dios Haga algo especial Algo que me convenza De que Él me ama Pues lo está haciendo En este momento Le dije Como me dijo Me tiene que traer A mí desde California Me tiene que traer A trabajar este día Con ustedes acá Me tiene que sentar Aquí a comer lonche Con ustedes Solo para decirle Que Jesús lo ama Y lo anda buscando Dios lo está haciendo Esta noche con ustedes Me tiene que traer Desde lejos Tiene que reunir A la gente acá Solo para decirle Te sigo amando Y te puedo perdonar Tus pecados hoy En esta misma noche Dios te ama Te alejes de Él Él te buscará Le des la espalda Él te seguirá tocando Él seguirá buscándote Él te llevará gente A la casa Él te traerá Predicadores Él tocará tu alma Aunque tú no quieras Póngase de pie Por favor En esta hora En esta hora Ahí donde usted está Yo quisiera que usted En el nombre del Señor Cerrara sus ojos Por un momento Padre en esta hora Tú eres un Dios fiel Un Dios poderoso Señor yo te ruego Que tu presencia Y tu poder Señor Decían